¿Saben qué está pasando? En la colonia Francisco y Madero se tiran miles de litros de agua diario. En este caso, habitantes de la calle 5 de febrero de la colonia Francisco y Madero reportaron que desde hace aproximadamente seis meses reventó una línea de agua calles arriba, por lo tanto, siempre que llega al servicio de vital líquido se genera un escurrimiento que abarca más de un kilómetro y decenas de cuadras. Los ciudadanos quienes viven en dicha calle mencionaron que hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las autoridades competentes e indicaron que ya vieron a conocer el problema, pero pues no han tenido respuesta. Cabe mencionar que este escurrimiento antes de llegar a las calles y provocar el desperdicio de miles de litros de agua, atraviesa al menos cuatro patios del mismo número de casas y esto ha generado daños en su patrimonio.